Hay una deuda, cuando un amigo me mostró que tenía ricota en el pito. No... ¿Cota? ¿Cómo te mostró eso? Es como si yo pelotapija y te muestro. Mirá que gordo, tengo una ganda de queso. Este es un hijo de puto. Una vez me dijo, amigo, yo tengo la cabecita de la pija re linda, dice. Fue un costado pelotapija. Si, vos lo decís, está todo junto. Está ahí parado. Pero viste que está buena. Dale, dale, decilo. Si me dijiste, Juan, arriba, un alto pito lindo tenés, ¿te acordás? No, 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 tampoco lo digas tan gay. Voy a contar. ¿Verdad cómo le dijiste? Dije, man, tienes razón. Yo me estabas re alagando la pija y vos me dijiste, man, me dijiste, que carajo. Estaba el mudo y el mudo te miraba y el mudo hizo esta cara. Liberzado y se llamaba. Pero. Hay que alagarse. Pero vato, esas cosas no se cuentan en el pabellón. Son las túas, en el pabellón. En el pabellón. En todo lo no se cuentan. Sí, bueno. Bueno, escucha, mi amigo, el Pito sucio, voy a decir nombre, se llama Franco Rearte, Franco si me esta viendo me dice el pito lleno de ricota bueno sigue siendo tu amigo no porque se pone novia y desaparece bueno paso a comentar estabamos en gimnasia al pedo yo con Franco cuando nos mandaban a correr no corríamos una pija hasta que nos caen a Pablo osea cuando vos sos un gordito que lo unico que haces es comer sanguche de miga como éramos nosotros dos cuantos años tenian? no teniamos 16 ya claro y mi amigo tenia que ir no me acuerdo donde tenia que ir a mojar de la vainilla y alguien me dice yo no se si ir como que la estaba haciendo media larga no se si ir no se si ir y yo le dice dale dale que tenes miedo dale cagón 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 agarra se van todos se van todos alla para la cancha a jugar la pelota y me espera a mi y me dice te voy a decir porque porque no se si tengo el pito sucio me dice y yo le digo como que no sabe la concha de tu hermana nooo osea el hizo todo gimnasia después de hacer todo gimnasia fue entonces el no sabia si ir a la casa de la chica porque estaba como medio transpirado pero amigo yo pasaria al baño y me lo lavo y yo agarro y le digo me baño en la casa de la guacha que pasa y me chupo las pito y le dice bueno mostrame te animas te animas mostrame el pito? y me dice si amigo mira pero si no tenia recota bueno pero nosotros nos pelabamos el pito entonces me digo a ver pero que lo tenes peludo y me dice no queres que te lo muestre amigo se lo mostro y se hizo tipo la pincita para atras todo se hacía yo dije bueno va a ser asi nomas y se me lo puso a examinar me dio una clase de analogia de como ven que se llama? claro me empezo a explicar asi porque mira aca no se que anatomia del choto se llamaba la clase y me estaba asi mostrando amigo tenia los puntitos blanco que asco franco reartes sos un sucio de mierda lo unico que voy a decir que fui disfrazado elfo lo unico que me dice a la gente ah esta re bien disfrazado papa noel si si esto me estaba re encascado encima a mi encima los amenazaba le dice a la encima que me dice te voy a romper la boca te voy a romper la boca me lo escupio muy bien se confundio y en vez de escupirme la pija me escupio el pecho el con el gallo disfrazado elfo me llingue a papa noel boludo me volo controlo seguro porque estaba re gordo eh saben mover las tetas? como hace para marcar esto sin que se te levante esto? un toquecito se mueve para que tiene migre ah no es un chitarrón mira esto toca la teta mira esto toca te va haciendo fuerza como hace para ponerla dura? y te tiene que tocar una mina para ponerle la dura no pero date la teta a ver para la blanda amigos tiene teta de mina tocame la pija tocale la teta tengo concha también tocado no tiene teta de mina amigo posta yo toque tetitas asi ah no 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 dejalo solo dejalo solo porque encima dijo tetitas no dijo tetas dijo tetitas porque porque el diminutivo porque tetitas porque no si tetas porque amigo hay chicas que tienen limoncitos porque no estas desarrollado aqui no? hay mujeres que tienen limoncitos no 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 tengo tetita de mujer supuestamente no 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 ahora cuando voy a estar con la cama con una mujer le voy a preguntar tocayz tengo tetita de mujer tengo tetita de mujer amigo Yo le voy a contar, porque yo ahora estoy así, miren. Estoy re gordo, ¿no? Amigo, yo a Bariloche pesaba... Si ahora peso como 65, cuando fui a Bariloche pesaba 56. Amigo, estaba así. A ver, marcá los abdominales parados. ¿Qué tenés? ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! 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 No, para mí tu vieja hizo el trío. No, para mí no. Sí, entonces yo estaba. ¡Qué hijo de burro! ¡Qué hijo de ruido! Yo nunca... Para mí mi mamá nunca hizo un trío, pero mi viejo sí. Pero, ¿y para vos la...? ¿Qué? ¿La qué? ¡Estoy pensando! ¡Estoy pensando! Gente, el mudo, el mudo. El mudo de Varginasio. ¿Varginasio? ¡Uy, no! ¡Está así! Camina así, camina. ¡Para, para, para! ¿Para qué me volé todo? Dice, para, para, para. Amigo, cae acá. Usted porque no lo ven. Cae acá. Llega de una pizza arriba a la mesa. No existe. Se come tres porciones. Se guarda. Dos bajo la papá. Se mete tres. Tiene el culo. Y chupa el cartoncito de la pizza posible. Y chupa el cosito que pone en el medio de la pizza, amigo. El cepi. El cepi. Y chupa el cepi, amigo. Y... Pero va al gimnasio él. O sea, después va y... Baja todo. Pará, pará, pará. ¿Y esto qué es? Gordos hijos de remil puta. La concha bien de su madre. Mirá la panza aquí. Ahí no parece tanto. Hasta ahí parece que tiene abdominales. Pero miren ahora cuando empiezas a amasar. Es una panza de plastilina el gordo hijo de puta. No. No. Porque como que te habla, ve. No. Bueno, yo me voy a dejar de hacer el que no tengo panza. No, no. Lo voy a tener que mostrar yo también. Parate un poquito más gallego. Quizás más sale la panza. Esto pasa cuando nota a Santi en el stream. ¿Se dan cuenta? Pero el Santi también tiene panza. No, el gordo también. Eh, pero yo tengo un toquesito abdominales ahí arriba. Yo tengo abdominales igual si me paro, boludo. Pero yo estoy sentado. Bueno, pero vos porque boludo tenés problemas de autoestima de que tenés 9 años. Y no te puede darle peco porque la gordo. Igual vos sores gigante al lado de nosotros. Mirá lo que son tus brazos y mirá lo que son los míos. Mirá, mirá. El espinal que tengo duro. ¿Tocaste? Porque sabés lo que hacía mucho yo. Gato, pero como tenías tu mirada en la espalda. No, es una forma de decir. Tarado. Porque yo hacía mucho el ejercicio para acá. Haciendo así. ¿Los espinales? Estos espinales. Bueno, eso hacía una banda, amigo. Cuando yo iba al gimnasio. Una vez. Mi vieja casi no soy un profesor. Amigo. Yo iba y le decía. Hizo mal losa. Pero mirá, me lo encanta. Yo iba y le decía. Amigo, no puedo hacer espinales. Tengo la espalda chueca. Amigo. Y me mandabas igual. Porque ibas a probar. Amigo, yo estaba así. Un saludo. Tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces. Yeah. Chingo más rico de entonces. Si estás herida, pues llámalo a león. Nami. Tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces. Yeah. Chingo más rico de entonces. Yeah. Y si te vas tranquila. ¡Gracias!